En el último capítulo de Amós, el profeta habla de la certeza de la desolación, pero también afirma la certeza de la restauración del tabernáculo de David. Algunas verdades son realmente impactantes en este capítulo. Versículo 2. No podemos huir del juicio de Dios. Versículo 5. Ante los poderes de la tierra, el poder de Dios es más grande, es supremo. Versículo 8. Dios está acompañando nuestra rutina de vida, nuestra manera de vivir. Versículo 9. Habrá una sacudidura que seleccionará a los escogidos de Dios. Versículo 10. El huir de la protección de Dios causa destrucción. Versículo 14. Después del largo sufrimiento vendrá la restauración. Amigos, terminamos la lectura del libro de Amós. Por favor, continúa tu estudio diario de la palabra de Dios. Comenzar todas las mañanas leyendo las Escrituras nos permite oír la voz de Dios, escuchar la voz de Dios, y eso nos hace conocedores de la voluntad divina de los caminos que Dios tiene para nuestra vida. Lee la Biblia. Invita a toda tu familia, a tus amigos, a que hagan lo mismo. Si lo deseas, haz lo que yo hago. Utiliza un cuaderno para tomar nota de lo que Dios habla a tu corazón en tu momento de meditación. Así, el aprendizaje será más eficaz, será más duradero, y podrás reflexionar en las cosas que Dios toca en tu corazón todos los momentos que tienes tu meditación en la Escritura. Que en este día disfrutes del cuidado y de la protección, las bendiciones del Padre Celestial.